Gracias por continuar con nosotros, damos inicio a nuestro segmento debates y soluciones hablando acerca de la pluralidad de los criterios en la oposición y si estos pueden ser debilidades o fortalezas al momento de crear una gran coalición recientemente la Alianza Cívica ha dado a conocer un decálogo sobre los cuales ha propuesto se unifiquen todas las fuerzas opositoras, también en semanas atrás lo habría hecho la Unidad Nacional Azul y Blanco y también la Cúpula Empresarial dirigido por el COSEP para abordar sobre estos temas y también para analizar un poco el discurso brindado por el analista político Arturo Cruz, se encuentra ya con nosotros nuestros invitados, Willy. Así es, Michelle, y damos la bienvenida al politólogo José Antonio Peraza y a Suyem Barahona, quien es presidenta del partido MRS. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hablemos un poco acerca de esta propuesta de decálogo que ha presentado la Alianza Cívica que coincide con algunos puntos también presentados por la Unidad Nacional Azul y Blanco y por el COSEP. La pregunta es si estos puntos no vienen a ser presentados de manera tardía para una unidad, ¿por qué se está avanzando tan lentamente cuando es una petición de la inmensa mayoría, me atrevo a decir, de los nicaragüenses? Primero, yo creo que es importante reafirmar que en realidad el pueblo de Nicaragua, en las calles, en los departamentos, en las comunidades, está muchísimo más unido y ha avanzado mucho en ese proceso de unidad y lo hemos visto manifestado en las protestas, lo hemos visto manifestado en la resistencia que ha permitido que lleguemos hasta este punto. Ciertamente falta todavía, ¿verdad?, lograr como que concretar ciertos pasos importantes para esa gran coalición, pero en realidad hay muchos avances y es muy importante y oportuno el comunicado y la presentación que hizo la Alianza Cívica y es parte de un esfuerzo que ya lleva un tiempo entre la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica también de presentar también a la nación los puntos esenciales de lo que queremos lograr una vez salga Ortega del poder, que es además una realidad que va a ocurrir, que el pueblo de Nicaragua vamos a lograr salir de Daniel Ortega y es importante el poder concertar entre todos, el poder acordar entre todos la Nicaragua que queremos post-Ortega. Entonces, uno de esos pasos es fundamental, es poder compartir las diversas propuestas, así lo ha hecho la Unidad Azul y Blanco y así lo está haciendo ahora la Alianza Cívica y lo alegre de todo esto es que en realidad hay unas tremendas coincidencias, hay unas coincidencias casi prácticamente iguales, son las propuestas, algunas tienen 20, algunas tienen 10, pero los puntos torales son muy similares. Yo creo que es muy importante que en esta concepción de coalición, de unidad, hay una claridad que Nicaragua es diversa, que Nicaragua es una gran diversidad, que el movimiento azul y blanco que ha sido parte de esta insurrección cívica, es también diverso, que hay gente que nunca ha pertenecido a ningún partido, que son autoconvocados, hay jóvenes, hay mayores que vienen, algunos también de las bases de partidos políticos, de todas las ideologías. No hay nada nuevo en estos 10 puntos presentados por la Alianza Cívica, no hay nada, vos decías que había muchas coincidencias con otros puntos, ¿por qué hacerlo ahora? ¿por qué no salir más bien con algo ya más concreto? Bueno, buenos días Willy y Michelle, mira, en primer lugar creo que es lo correcto, tienen que ser unos conceptos bastante generales, porque como decía Suyen, la diversidad es muy amplia, yo creo que los temas ya más puntuales los tendremos que discutir en democracia, hay un tema muy importante que planteó la Unidad Nacional Azul y Blanco, y era democracia y desmontaje de la dictadura, donde ellos desarrollan, quiero decirte, 5, 8 puntos muy importantes sobre ese tema, eso no quiere decir que la Alianza Cívica no lo tenga, por ejemplo, hagamos una revisión, ponen como primero la democracia, no reelección, casi la circunscriben al tema, digamos, de que el país tiene que hacer un cambio político, de esa tendencia que hemos tenido durante los últimos 200 años, que las personas que llegan a los puestos de poder no quieren desalojar, después dice Estado de Derecho, bueno, eso ya más o menos lo entendemos, independencia de poderes, etcétera, sistema electoral confiable, con observación, justicia y verdad, que creo que todos los piden, autoridades nacionales, hay que hacer una reforma a la policía, ver el papel del ejército, ciudadanía, pues la participación es importante y se habla, ¿verdad?, de la ley de participación ciudadana que tenemos, pero que prácticamente ha sido liquidada, el tema de la corrupción, que creo que está presente casi en todas las propuestas, una política social, yo creo que ahí es donde más se parece de alguna manera la Alianza Cívica y la Unidad, la Unidad tiene un espacio muy importante sobre esa economía, que vele por los más desposeídos, lo mismo una economía moderna y responsable, que tiene que estar basada, digamos, en el emprendimiento, en las exportaciones, etcétera, etcétera, y un consenso nacional para establecer la paz y la justicia que sea duradera. Nicaragua no puede seguir en episodios, detallidos sociales, cada cantidad de años como hemos vivido. Si nosotros lo vemos así en general, que podríamos ver las otras propuestas, definitivamente hay muchísimo consenso. Tal vez con los empresarios, con las 15 propuestas del COSEP, hay un poco de diferencia porque ellos plantean un Estado facilitador, y yo me atrevería a decir que tanto la Alianza Cívica como el programa mínimo de la UNAM, perfilan, no un Estado diferente al Estado, digamos, democrático, capitalista, pero sí plantean un Estado que tenga mayor responsabilidad y participación, digamos, en atender los graves bolsones de pobreza que tenemos. Que cómo se va a hacer eso, cuál va a ser la política social que se va a desarrollar. Yo creo que eso ya lo tendremos que discutir en democracia, y que las diferentes opciones políticas van a tener propuestas diferentes, unas posiblemente más a la izquierda y otras posiblemente más a la derecha. Pero de manera general, yo creo que la mayoría de la gente azul y blanco, para usar un calificativo, yo creo que la mayoría no rechazaríamos prácticamente absolutamente nada de estas propuestas. Y yo agregaría además que hay un punto importante que planteó la Alianza Cívica, pero que me parece que es compartido, pues, por las diversas agrupaciones y los autoconvocados azul y blanco. Y es el hecho de que necesitamos unidad, necesitamos una gran coalición que nos permita luchar juntos en esta etapa que tiene que ver con la liberación de los presos políticos, con lograr recuperar nuestros derechos humanos fundamentales, lograr que ustedes, como medios de comunicación y periodistas, puedan ejercer libremente su labor, que nosotros como ciudadanos podamos manifestarnos sin que nos encarcelen, sin que nos asesinen, el planteamiento de la unidad para luchar juntos, para que también se den las condiciones para el retorno de los más de 70 mil hasta 80 mil hermanos y hermanas exiliados. Entonces, importante unidad para esta etapa, para enfrentar la embestida represiva del régimen de Daniel Ortega, para cambiar la correlación de fuerzas, para organizarnos también de cara a lograr reformas profundas, del sistema electoral y que también nos permita una salida pacífica por vía de elecciones libres y transparentes y que además sea una unidad y una gran coalición que logre perdurar más allá de un proceso electoral, que nos permita reconstruir Nicaragua, que nos permita democratizar Nicaragua, que nos permita lograr justicia, paz y progreso para todos, sin exclusiones. Yo creo que hay tremendas coincidencias sobre eso, que no podemos repetir la historia de impunidad, que necesitamos verdad y que necesitamos sanar muchísimas heridas en medio de esta diversidad y de una historia de dictaduras, guerras, luchas armadas entre hermanos nicaragüenses y que es necesario que esta gran unidad nos permita transformar de una vez por toda Nicaragua y lograr la transición hacia una auténtica Nicaragua democrática. Ahora, sobre la presentación de ese decálogo, hubo algunos puntos de vista que les pareció bastante bueno a algunos miembros de partidos políticos. Usted está en esa búsqueda de la unidad y una gran coalición. Le pregunto, ¿qué tan cerca está esa unidad en cuanto a la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco? Yo creo que ha habido ya muchísimas conversaciones al respecto y creo que la demanda de todos los que estamos en esos espacios y los que no estamos en esos espacios es que hay que acelerar, hay que acelerar ese proceso que tanto la unidad y la alianza tienen que ir al paso de lo que la gente ya está haciendo en cada uno de los departamentos, en cada uno de los municipios y que hay que concretar algunos pasos sobre la estructura de esa coalición, sobre los mecanismos democráticos de funcionamiento de esa coalición. Creo que ya es un gran avance el que las diversas organizaciones presenten a la ciudadanía sus propuestas de la Nicaragua, Pojo Ortega, eso es un primer paso para la unidad porque nos queda claro el para qué y por qué nos estamos sumando y yo creo que eso va a ir avanzando y tiene que avanzar de manera acelerada. El Partido Ciudadanos por la Libertad ha dicho que abiertamente apoya el trabajo de la Alianza Cívica, sin embargo en este programa la presidenta de ese partido, Iñakiti Monterrey, dijo que prácticamente la unidad en el partido estaría con la Alianza Cívica, pero no con la Unidad Nacional Azul y Blanco, por la trayectoria que muchos vienen del Frente Sandiní. Sí, creo que la demanda de la ciudadanía es unidad sin exclusiones, sin sectarismo, así se ha experimentado esta insurrección cívica y creo que ha quedado bien claro con el posicionamiento de la Alianza Cívica que de aclarar que esta es una lucha entre realmente democracia, los que queremos, los que luchamos, venimos luchando desde hace años por lograr una Nicaragua democrática y también en contra de un régimen dictatorial que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces creo que la gran mayoría de la población nicaragüense, la gran mayoría de los Azul y Blanco lo que demanda es que haya unidad, sin exclusiones, sin sectarismo. Y les digo, pues por ejemplo el caso de Peraza y mío, inclusive cuando estábamos en manifestaciones y caímos presos hace un año, pues ahí habíamos de todo, habíamos gente que veníamos de diferentes historiales, con diferente historiales, mayores, chiquitos, más jóvenes, ¿verdad? Y que ahí no estábamos viendo de dónde venía cada quien, y más bien enfrentamos la represión juntos, nos encarcelaron juntos y pues seguimos en la lucha juntos. Y precisamente cuál va a ser el papel que van a jugar los partidos políticos en este llamado que ha hecho la Alianza Cívica, pues el llamado lo hacía a los partidos políticos y a los diferentes sectores. Vimos a Ciudadanos por la Libertad hace algunas semanas plantear su posición, sin embargo ayer se le consultaba a los otros partidos políticos, al PLC, al Partido Conservador, y están anuentes a unirse junto a la Alianza Cívica y a demás sectores. Sin embargo, no toda la población está viendo la unificación de estos otros partidos a estos otros movimientos. ¿Qué papel deben de jugar? ¿Cuáles deben de ser las condiciones bajo las cuales se deben de unir? Bueno, yo creo que aquí está la ruta, ¿no? Tanto lo que ha dicho la Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco. Yo he sostenido, no de ahora, desde hace mucho tiempo, y ustedes me han visto en este programa, no se puede hablar de unidad si no hay unidad entre la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. O sea, ese, digamos, es un tema fundamental. ¿Ese debería ser el primer paso? ¿Que estas dos ocupaciones se unan? Bueno, no, se está trabajando en eso, ¿verdad? Se está trabajando. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos, pero yo creo que esto tiene que acelerarse, como dice Suyén. Bien, nosotros no podemos llegar al próximo año sin haber resuelto ese problema. Entonces, los liderazgos actuales tienen que estar claros de que hay una demanda nacional urgente, de que eso hay que trabajarlo. Una vez que eso esté definido, que esperamos que sea lo más pronto posible, pero eso no significa que hay que correr, porque las cosas tienen un tiempo. Por ejemplo, la Unidad Nacional Azul y Blanco, en este momento, está en su proceso de reelección de su nuevo Consejo Político, digamos. Entonces, ese tema es importante que los nuevos representantes asuman para, y que estoy seguro que van a tener como mandato terminar ese proceso de unidad. Entonces, como los conceptos son generales y son lo suficientemente amplios, cada uno de ellos posiblemente requiera una. El tema de la democracia, el tema de la participación de los partidos políticos, tiene que ser un tema a reflexionar. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. De manera personal, yo creo que los partidos deben de tener un espacio en esas instancias. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a enfrentar el proceso de negociación? Porque para que podamos tener elecciones libres, tenemos que tener una reforma electoral donde podamos sentirnos a gusto de participar. Lo que está pasando en Bolivia ahorita no es una cosa que podemos tomar a la ligera. Pongo un solo ejemplo. Por ejemplo, si Carlos Mesa hubiera ido unido con dos de los partidos que quedaron en tercero y cuarto lugar, posiblemente no hubiera necesitado otra vuelta para resolver este problema, segunda vuelta. Ahora, ¿cuál va a ser el desenlace de Bolivia? ¿Cuál va a ser la participación de la OEA? ¿Qué va a decir el secretario general Almagro? ¿Cuál van a ser los reclamos? ¿Se le va a permitir a Evo Morales que concluya su periodo hasta el 2025? Bueno, son temas que la OEA tendrá que resolver en las próximas semanas y de ahí más o menos podemos sacar cuáles van a ser las perspectivas. Hay que tener claro, porque hay mucha gente que ya está diciendo, no, si en Bolivia pasó eso, debemos eliminar el proceso electoral de nuestra salida o de nuestra transición democrática. Hay que ser pacientes. Los nicaragüenses políticamente nunca hemos tenido pacientes y por eso hemos cometido grandes errores a través de nuestra historia. Esperemos que haya un desenlace, veamos nuestras condiciones y nuestras relaciones son totalmente diferentes a lo que está pasando en Bolivia, pero sí nos alerta de varias cosas, ¿verdad? El tema, la transacción que hubo en las reformas del 2014, donde se quitó un mínimo, digamos, para asumir a la presidencia, nos pone siempre en dificultades políticas. Esas reformas fueron un retroceso institucional profundo. ¿Por qué? Porque en Nicaragua es muy difícil y en cualquier país gobernar sin tener un mínimo de un 40, 45%. Desgraciadamente eso lo hemos perdido y eso obliga más a tener una unidad estructural, digamos, electoral para poder enfrentar a la dictadura en un supuesto proceso electoral que todos esperamos que sea lo más pronto posible. En respuesta a tu pregunta, yo creo que hay una demanda generalizada de que cualquier coalición, cualquier proceso de unidad debe evitar que haya hegemonía de un sector o de un grupo. Creo que eso es fundamental. O sea, creo que si logramos resolver el hecho de que hay una demanda, de que debe de construirse algo nuevo, que no, que con su propia, en el caso de las reformas, por eso es que estamos empujando tanto el tema de la posibilidad de inscribir a una gran alianza con su propia identidad, con su propio nombre, porque de esa manera en realidad podemos caber todos. Lo que sí creo yo, hay un rechazo a la pretensión de que un sector, un grupo, una cúpula, domine un proceso o una alternativa, sobre todo porque este ha sido el esfuerzo de todo un pueblo, un pueblo que es muy, muy diverso, en donde hay gente inclusive que antes del 18 de abril muchísimos de los asesinados o de los encarcelados estaban con Daniel Ortega, inclusive hay muchísimos casos de eso y que además han sido fuertemente reprimidos, doblemente reprimidos, justamente por desprenderse, ¿verdad?, de las filas del FSLN. Entonces creo que hay una gran demanda de eso, de lograr construir una alternativa que nos represente a todos, que nos genere esperanza y que nos permita en condiciones óptimas, o sea, sin paramilitares, sin policías que estén asesinándote y con unas profundas reformas electorales verdaderamente ir a un proceso de elecciones libres y transparentes. Entonces creo que eso es muy importante en respuesta a tu pregunta, pero también hay sin duda, pues hay un rechazo al oportunismo, a querer verdaderamente convertir la lucha de todo un pueblo azul y blanco, muchísimos jóvenes que jamás habían participado en partidos políticos o políticas, rechazan el hecho de que hayan cúpulas que quieran también dominar. Entonces esa va a ser la clave, el sentar las bases de las reglas del juego, hay una demanda de democracia, de no más dedazos, de no más alimentar a caudillos, sino que tengamos un quiebre en ese sentido y que logremos innovar y pasar desde procesos antidemocráticos a procesos democráticos también en la construcción de esta gran coalición. ¿Eso significa que ustedes como gran coalición buscarían una personería jurídica? Bueno, yo creo que ahorita lo importante es abrir el espectro de lograr esas reformas profundas al sistema electoral y ahí hay múltiples posibilidades. después, entonces, eso está todavía como por verse, pero lo importante es lograr la desorteguización del sistema electoral, el abrir las posibilidades para recuperar personalidades jurídicas confiscadas, para, en nuestro caso, el MRS ha abogado por el tema de la suscripción popular, hemos hablado, las propuestas también de la unidad hablan sobre la posibilidad de inscripción de una alianza con su propia identidad y con su propio nombre, o sea, que hay que abrir las posibilidades de participación y acabar con el bipartidismo, pues, y el cierre de los espacios para poder participar en un proceso electoral. Ahora, sabemos que en una reforma electoral no todo lo que se plantea en las reformas electorales o en las propuestas hechas se va a lograr. Por ejemplo, la suscripción popular quizá en estos momentos no sea cedido en un diálogo o en una negociación con el gobierno a propósito de las personerías jurídicas y de los vehículos que se tendría en un futuro, en una elección. Por ejemplo, Arturo Cruz decía frente a la Cámara Americana Nicaragüense que el vehículo podía ser Ciudadanos por la Libertad. También habló de que es necesario mantener o poder mantener la economía, salvarla. Hablaba de que es necesario que los nicaragüenses tengamos cuidado de no poner en riesgo los avances económicos. En parte de su discurso lo decía haciendo alusión también al problema que se vendría con unas sanciones, el peligro de recafta. Estos mensajes que brindó Arturo Cruz es el mensaje que está enviando la cúpula empresarial nicaragüense al resto de nicaragüenses y a los mismos miembros de la Alianza Cívica y de la UNAP. Bueno, yo creo que yo analicé en profundidad digamos el discurso de Arturo. Hay elementos muy positivos digamos para trabajar. Algunos los tengo ahí y los podemos citar pero también tengo algunas observaciones por ejemplo. Voy a citar algunas ¿verdad? Que en las que dice que Arturo dice por ejemplo que no hay que buscar la ley perfecta digamos y en eso estoy totalmente de acuerdo ¿verdad? Centrarse en buscar en el derecho comparado cuál es la cosa más exótico más perfecta yo creo que sería un gran error porque estamos en un proceso de transición democrática y en un proceso de transición democrática normalmente los procesos son complejos y se debe utilizar lo que se puede utilizar eso no quiere decir que tengas que bajar tus expectativas pero sí definitivamente son procesos duros. Él habla mucho de los hombres de acción de la política efectiva que siempre ha existido en Nicaragua del poco pensamiento político yo creo que en eso todos estamos de acuerdo de que hemos cometido gravísimos errores a través de nuestra historia precisamente porque no hay pensadores políticos de profundidad que orienten el país y siempre se va por la ligereza y siempre se utiliza esa muletilla de que hay que como es urgente la cosa hay que hacer cualquier cosa para salir del tema y eso nos lleva digamos a uno de esos planteamientos más controvertidos el tema de cómo construir la unidad para salir de la dictadura él hace tres afirmaciones digamos que son tal vez no cuestionables pero que sí creo que requieren más meditación por ejemplo dice hay que usar a ciudadanos por la libertad como el vehículo hay que concordar dicen el vehículo yo creo más bien que es lo contrario lo que hay que concordar es definir esa gran unidad o esa gran coalición o alianza como la queramos decir para después llegar a determinar cuál va a ser el vehículo que vamos a utilizar no puede ser el vehículo el catalizador de la unidad todo lo contrario el catalizador de la unidad es que todos estemos convencidos que tenemos una comunidad de valores y de perspectiva cómo tenemos que salir de la dictadura porque después se va a tener que gobernar y eso va a ser difícil si no nos va a pasar lo que pasó de alguna manera con la uno que después de concluido el proceso digamos de derrotar a Ortega en el 90 vino inmediatamente el descalabro entonces un elemento que está vinculado profundamente a eso es el cambio del artículo número 80 de la ley electoral que en este momento lo único que pide es que sea un partido el que encabece la alianza y utilice su bandera su lema y su propuesta eso yo creo que debe variarse y ahí es donde viene el proceso de negociación hay muchas cosas que se pueden ceder en una negociación pero yo creo que ese tema de cambiar la ley electoral para que es una cosa que ya existía en 1990 para que podamos tener ese proceso de construir esa gran coalición si vamos a una negociación con el interés de no de no luchar por este tema es una negociación que de alguna manera a mi me da la sensación de que no está buscando construir esa gran unidad normalmente los partidos políticos y tal vez con esto voy dando paso a su yen para discutir otros temas lo que han dicho es súmense y yo creo que el gran movimiento azul y blanco como decía su yen es totalmente diverso no va a aceptar esa propuesta y yo con todo el respeto le digo a la mayoría o a todos los partidos políticos si los partidos políticos hubieran encabezado el 18 de abril yo tendría sentido todo eso pero no fueron los partidos políticos los que encabezaron el 18 de abril y no lo encabezaron porque precisamente hay un rechazo importante de la población sobre su estilo y forma de hacer política antes del 18 de abril y yo diría en algunos casos desde los años 80 ninguno de los partidos no vamos a ponerle nombre ninguno de los partidos tenía una propuesta que fuera atrayente de lo que hemos vivido desde el 18 de abril por lo tanto yo creo que sería cercenar las ambiciones digamos de libertad de transformación de cambio político que la gente pide a gritos para lo que nos queda del siglo que es bastante porque Nicaragua necesita un cambio político los partidos políticos que han estado en la palestra política de Nicaragua en los últimos 20 años son rechazados por la población por lo tanto yo ahí difiero de Arturo Cruz en el sentido de que la gente está demandando a quienes ve la gente como transformadores puede ser que yo esté sesgado pero creo que las encuestas lo demuestran nuevos movimientos como la unidad nacional azul y blanco y como la alianza cívica que si son perfectos de que se han logrado cautivar a toda la gente bueno esos son temas que se definirán en el futuro pero definitivamente que los partidos tienen digamos un rechazo importante y yo quisiera además aclarar y reforzar el hecho de que el culpable de la crisis económica que estamos sufriendo cada uno de los nicaragüenses y la crisis política es Daniel Ortega quien ha ahuyentado a la inversión extranjera asesinando y encarcelando y ubicando a la policía en cada una de las rotondas es Daniel Ortega quien ha grabado con nuevos impuestos hasta la sopa maíz y quien nos está asfixiando económicamente es Daniel Ortega quien acaba de pasar esa ley energética en donde nos está amenazando a todos a echarnos presos si no pagas la luz es Daniel Ortega quien ha asesinado encarcelado torturado quien ha enviado a esos paramilitares a hacer lo que el día de ayer nos comentaban estas dos jóvenes que pusieron denuncia en la CPDH de que las marcaron y abusaron con la palabra plomo pues es Daniel es el régimen dictatorial y criminal de Daniel Ortega no somos los azules y blancos ni la ciudadanía la que ha provocado esta crisis ha sido la dictadura de los Ortega Murillo yo creo que la población ha dicho que no podemos simplemente retornar al mismo punto después de que hay más de 350 hermanos y hermanas asesinados más de miles de encarcelados y torturados en este proceso y con todos esos hermanos exiliados aquí tiene que haber un cambio profundo y hay una demanda de hacer política de manera diferente tenemos en lista de espera a varios audios que nos han enviado nuestros televidentes que me gustaría que le demos pase para escuchar y que ustedes hagan los debidos comentarios vamos a iniciar con el primero de los audios una pregunta y esta alianza ya tienen en su propuesta al presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente que quieren para Nicaragua también ok vamos a escuchar el siguiente de los audios buenos días quería dar mi punto de vista como lo ve la mayoría del pueblo de que la alianza cívica se ha mantenido parcializada hacia el partido C por L y siempre viven descalificando al PLC al partido conservador ese señor que tienen ahí invitado también ha sido uno de los que siempre ha descalificado al PLC entonces quería saber si realmente va a haber unidad o van a seguir con esas diferencias que siempre han tenido vamos a escuchar el siguiente de los audios buenos días todos los televidentes de Canal 10 y a los señores panelistas una pregunta porque no siguen marchando y marchando es lo único que le duele a Daniel no le duele ni tanto ni las sanciones como le duele tanto ver a la gente marchar que busca marchar llamen a marchar un verdadero opositor llamaría a marchar bueno muchísimas gracias vamos a escuchar el siguiente de los audios buenos días los panelistas quisiera hacer una pregunta pero usted cree que con tantas cosas que está haciendo el de la alianza cívica usted cree que el gobierno va a dejar el gobierno se está viendo que no quieren nada y ellos se aprechan cuando dicen que la única solución es el diálogo y dialogar no quieren nada porque no quieren dialogar la salida porque no hemos entendido esa frase que ellos utilizan tanta politiquería tiene un dedo más al país y lo que está pasando en Bolivia es una imagen de lo que viene a Nicaragua peor que en abril que el 18 de abril del año pasado vamos a escuchar los siguientes audios posteriormente tenemos dos audios más vamos a responder a estos primeros cuatro por favor sean breves en sus comentarios hablaban de que si la alianza cívica ya tiene una propuesta de candidatos bueno mira yo creo que precisamente ese es el proceso nosotros estamos acostumbrados a un tipo de política que es más efectiva lo decía Arturo Cruz el hombre de acción la rapidez porque la urgencia no tenemos urgencia de salir de la dictadura pero eso no significa que todo vale verdad y es donde viene la política con ética tenemos que irnos poniendo de acuerdo cada organización tiene su proceso para concluir en un proceso de unidad donde todos nos sintamos representados porque ese es el tema si no vamos a fragmentar más lo que ya está fragmentado estamos en un proceso de unidad eso implica confianza conocernos y definir los criterios para escoger los candidatos personalmente creo que el candidato a la presidencia de cualquier coalición o unidad debe pasar por un proceso democrático de ratificación que cual puede ser bueno ahí lo podemos discutir personalmente creo que es una primaria si no hay algún proceso la gente se va a sentir frustrada y va a decir lo mismo es el dedazo nuevamente que se está imponiendo porque por la urgencia porque hay que salir de la dictadura yo recuerdo la famosa frase después de Somoza cualquier cosa bueno y Arturo Cruz lo dice precisamente el remedio salió peor que la enfermedad eso no es lo que queremos en este momento no queremos una Nicaragua en caos después de que salgamos de la dictadura porque yo estoy seguro que Dortega va a querer gobernar desde abajo y eso no se puede permitir absolutamente coincidente con Peraza en que la demanda es de procesos democráticos para definir los candidatos y candidatas pero creo que estamos todavía en una fase anterior que es lograr recuperar nuestros derechos humanos que es lograr nuestro derecho a la libre movilización y manifestación y en respuesta a la pregunta de por qué no seguimos marchando ciertamente eso es muy importante mantener la resistencia y creo que sobre todo desde la unidad nacional azul y blanco se ha estado haciendo una serie de convocatorias desde los presos políticos ya vieron como resultó un acto de resistencia al fin y al cabo la solidaridad para con los presos y presas políticas entonces nosotros todos toda la ciudadanía tenemos que seguir ejerciendo presión tenemos que acelerar nuestros procesos organizativos a nivel local y en todas las comunidades de tal manera que también nos permita lograr acciones simultáneas de resistencia y de movilización pacífica que es una insistencia de todos y decirles que antes del 18 de abril nadie se imaginaba que esto iba a ocurrir que esta explosión iba a ocurrir así es que todo es posible en Nicaragua y hemos llegado hasta este momento en donde tenemos debilitado a Daniel Ortega porque él no está cómodo a veces nos sentimos cansados nosotros pero él está muchísimo más agotado y decirles que podemos lograrlo con organización con la movilización a como decía el señor y también con la presión internacional y pienso de que no hay ninguna otra opción o sea tiene que haber unidad tiene que haber esa gran coalición porque aquí nos necesitamos todos para salir de esta dictadura bueno señor aquí le respondiste a la tercera audio que el amigo preguntaba sobre los llamados a las marchas pero el segundo de los audios afirmaba el amigo que la alianza cívica está parcializado al partido C por L y descalifica al resto igual pues así afirmaciones de que usted lo ha hecho aquí en el programa bueno miren sobre ese tema yo quiero ser bien claro yo no descalifico a nadie simplemente hay cosas que son reales ¿verdad? dicen que hay en una radio nacional que un líder político muy importante en Nicaragua dice que yo tengo algo en realidad yo no tengo nada en contra de nadie soy una persona que trata de construir puentes no crear abismos entre las personas pero definitivamente hay realidades que no se pueden negar por ejemplo hablando siempre de las propuestas se debe construir una coalición en diversidad de pensamiento y sin exclusiones ¿verdad? y entonces si empezamos a reclamarnos todos los errores que hemos cometido yo no le estoy reclamando a nadie simplemente quien no puede venir una propuesta a decirte sumate no porque esto hay que construirlo o sea no son las soluciones que se podían encontrar en los años 2000 o en los años 90 porque Nicaragua necesita dar un salto cualitativo en su forma de hacer política ¿qué es lo que demanda la gente? la gente está hastiada y lo demostró y eso también va en los partidos políticos la gente no salió a votar en el 2016 ni en el 2017 y no es como dicen algunos líderes políticos porque hubo movimientos que llamaron al no voto no es simplemente que la gente dejó de confiar en el sistema si no reconstruimos esa confianza y hay mucha gente que contribuyó a destruir el sistema entonces no es que estoy descalificando simplemente hay hechos que se comprueban en la realidad política día a día ahora el último de los audios que escuchábamos hablaba de que si en verdad creen que el gobierno va a dejar el poder y que si realmente es a través del diálogo que se va a lograr cambiar la realidad nicaragüense bueno parte de mi contestación es que no solo depende acá del gobierno y la voluntad de daniel ortega o sea nosotros creo hablando de la ciudadanía en general de nicaragüen general pues somos los que hemos llevado a que daniel ortega a través de la presión a través de la movilización a través de la gestión coordinada a nivel internacional también es que hemos logrado también la liberación de los presos el que la comunidad internacional en efecto respalde el hecho de que tiene que haber aquí una salida por la vía democrática por la vía de elecciones libres y transparentes entonces obviamente daniel ortega le tenemos que arrancar los cambios y así ha sido eso es lo que hemos hecho de todo este año verdad a través de la movilización y por eso es tan importante lo que decía el señor el llamado a mantenernos en resistencia en las calles de manera gradual y recuperando esas calles se nos está acabando el tiempo pero vamos a ubicar rápidamente dos audios que tenemos pendientes adelante con el primero hola buenos días un saludo al canal 10 por todo su ardua labor y buen trabajo que ejercen les quería decir de que realmente me siento me gusta pues que haya la coalición que quieren hacer pero sinceramente con el PLC no estoy conforme porque sinceramente es un partido que te saben como ha sido Arnoldo Alemán y ese es la figura que realmente apaña ese partido escucha responda bueno yo yo quiero hacer decirles a ustedes que cuando yo regresé a Nicaragua yo milité en el PLC yo es algo que yo nunca he ocultado yo me retiré del PLC y tengo muchos años pero mucho tengo muchísimos amigos y si hay alguien digamos con la base del PLC que yo me siento agradable cuando estoy porque me aprecian y los aprecio es con la base del PLC el PLC es un partido que puede jugar un gran papel en el futuro pero definitivamente que tienen que haber cambios en su dirigencia en muchas de las cosas pero el tema no es el siguiente el tema es el siguiente tenemos que construir una coalición lo suficientemente amplia con conceptos bastante amplios para que podamos caber todos todos somos posibles participar en el proceso de recuperación de la democracia lo que si es que no se puede permitir que haya gente que conspire y hay gente que conspira definitivamente construir esa gran esa gran alianza ¿por qué? porque tenemos dos peligros uno las reivindicaciones que van más allá de las posibilidades que hacen imposible una unidad y otros que no quieren cambiar absolutamente nada y que quieren obligarnos a que vayamos por una vía donde ellos previamente han definido tenemos que construir ese gran centro donde podamos caber todos y nos sintamos en la posibilidad de darle esperanza a este país que es lo que necesita esa gran unidad que ustedes desean no ocurrió en las elecciones ahorita en Bolivia sin embargo vemos que fueron muy reñidas y cuestionadas incluso uno de los amigos televidentes preguntaba estas elecciones en Bolivia son una imagen de lo que podría venir para Nicaragua nosotros tenemos un problema con respecto a Bolivia Ortega demolió con las reformas del 2014 la posibilidad de tener segunda vuelta ¿qué quiere decir? que Ortega podría ganar hasta con el 20 o 25% de los votos si hay una división o una fragmentación de la oposición eso nos alerta a los liderazgos de la alianza de los partidos políticos y de la unidad nacional azul y blanco y de todo el mundo de que tenemos que hacer un esfuerzo extra porque no podemos dividirnos en un pastel donde hayan 15, 20, 14 18% en cada una de las opciones políticas porque eso le permitiría a Ortega ganar con el 20 o incluso con menos del 20% si la división fuera más profunda eso nos alerta de la responsabilidad que tenemos en las actuales condiciones si empezamos a pedir cosas perfectas posiblemente nos puede pasar y no tenemos las condiciones de Bolivia donde se necesitaba del 50 más 1 Ortega puede ganar con un voto un voto de más con la segunda fuerza por eso tan importante construir una alternativa que genere esperanza que sea diversa que sea representativa donde no haya hegemonía eso es clave para poder sumar a las bases de todo el mundo y a todos los ciudadanos azules y blancos y por eso es tan importante las propuestas que se están consensuando entre entre todas estas diversas agrupaciones la unidad azul y blanco la alianza cívica y yo decirles que una de ellas yo haría además hincapié y énfasis en el tema de la demanda sobre la justicia en Nicaragua el superar la impunidad que ha existido desde el tiempo de Somoza hasta el tiempo de los Ortega y la revolución hasta los 90 y en adelante y ahí debo decirles que el MRS antes del 2018 desde el 2017 una de las propuestas que hemos hecho es que debe de haber una comisión de la verdad que realmente con apoyo internacional que logre investigar y encontrar la verdad sobre los crímenes ocurridos desde 1950 y ahí creo que es un aporte y un cambio que debe de considerarse en las propuestas que tanto la unidad como la alianza cívica ha hecho porque no podemos avanzar en medio del silencio y de la impunidad y ese tiene que ser un salto cualitativo que demos en este paso hacia una nueva Nicaragua Perfecto muchísimas gracias a ambos por la participación se nos ha agotado el tiempo esperamos tenerlos en siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con más